Ojalá mi esposo agarre pescados, hombre, porque como está el tiempo ahorita, ojalá si agarre uno de sus pescaditos ahí, primeramente Dios, para comerlos así bien fritos. Hola Alejandra. Hola Doña Cara. ¿Qué anda haciendo por aquí? Pues aquí miren que andamos pescando, pero yo me adelanté un poco más para arriarle para allá los pescados. Pero si a ella de aquí se van para abajo, se los va a arriar a mi esposo. ¿Ah, él anda pescando también? Sí, él anda por allá abajo, está pescando. Ah, qué joder. Sí, porque si se arrella aquí, se van para abajo. ¿Y Ronsi no anda con usted? No, se queda en la casa, haciéndolo fijo. Ella no sale, ¿verdad usted? Es raro, solo cuando la mando a ser mandado. Viera, Viera, Caro, lo que yo le quiero contar, no sé si es cierto, la verdad, yo no he visto. ¿Para qué le voy a decir si es cierto o te lo voy a asegurar? Simplemente ahí la gente anda hablando, anda diciendo cosas. Que usted es tan seria, que se mira, que regaña a sus hijos y todo, que no los deja salir. Me contaron que a Hilda, la digo yo, es que siempre me confundo con Hilda, con la hija de Zoyla. Ah, entonces a Ronsi la dieron con un patojo. Y ese patojo, para mí, como me cuenta la gente, pues, no es bueno. No le dijeron el nombre del patojo. Viera que el nombre del patojo, si no me lo dijeron. Simplemente me dijeron de que lo dieron con ese patojo y ese patojo tiene malos tales. Él toma, fuma y me dijeron que podría ser ladrón también. Entonces yo dije, le voy a decir a Carol para que ella le llame la atención a Ronsi, porque la cosa que después de que estás embarazada, a como está el tiempo ahorita, mire que ahorita días hay trabajo, días no, y entonces, a como son las patojas ahora, usted que viene el patojo y le dice, mira a mi amor, que sí, que dame la prueba de amor, que yo quiero estar contigo, que eso. Entonces aconsejensela a usted que no vaya a hacer bruta. Pero cuando se diría a usted que ella no sale. Pues no sé, viera que... Yo como le dije a... Y eso también la gente va a usted, habla por querer. Y agarra un pescadito. Con la mano, de esa muerte, como que echaron veneno de arriba, tal vez. No, no machucó de plano a su esposa. Aquí es prohibido echar veneno. Sí, hay gente mala usted. Ay, yo, pero mire, ella. Ah, pues sí, volviendo a los que estaban, no sé, ella no sale, él sale, sale conmigo. Pero no sé mucho, salió con unas amigas que la vinieron hasta supuestamente para ir a comprar, a ver si no fue ese día. Tal vez ese día. Como ya ven que la gente de aquí, de la aldea, usted todo se entera. Aquí uno no puede hacer nada, esconde, mire, ahorita estamos aquí en el río. Alguien puede estar por ahí explicándonos y estamos hablando algo y después ya va, ya va a decir en otro lado. Ya lo dice en otra forma. Yo como le dije a esa persona, no le voy a decir el nombre de la persona que me lo dijo, porque como yo le estoy diciendo a usted, no vaya a decir que yo le diga. Ah, no, yo solo le voy a preguntar a ella si es cierto. Porque no solo Rosy ni me lleva a usted, yo la encuentro en la calle ni siquiera me habla ni nada. Entonces, le va a decir que yo fui o que... Y después como que si eso le enseñaba a uno a hacer trillita. Sí, porque mira que hay en la calle y ella no me da. Entonces, este, por favor, doña, doña Carol, no, no le diga nada que yo le dije. Solo llámenle la atención, dígale que no ande haciendo esas cosas. Que ella todavía no tiene edad, para mí es una niña. Sí, está pequeña todavía. Ajá, entonces lo que debería de hacer usted es llamarse a la atención, decirle que no vaya a ser tonta de dejarse de llevar por las plásticas que le dan a un patojo. Porque hoy en día los patojos tienen una casaca, como decimos. Sí, sí, tienen una casaca para estar ahí hablando y meterles plásticas a las patojas también. Pero las patojas deciden tener relaciones con los patojos y después... Después se olvidan de él. Y la dejan, miren usted, y se hacen los irresponsables, ya no quieren saber nada de él. Entonces, yo hice un consejo. ¿Hasta esto voy a llevar, Mir? Yo un consejo, no la vaya a golpear, ni le va a... Simplemente hable con ella, para que ella no vaya a hacer eso. Entonces... Porque tanto que la ha cuidado para que le vaya a pagar más, no es justo. Porque usted, miren pues, este don Alejandro tanto que trabaja para darles, que no les falte nada a ustedes, y para que ella les vaya a pagar de esa manera, con lo que no es justo. Sí, usted, no tenga pena. Vaya pues, doña Carol, ahí... Doña Alejandra... Ahí sí que no es que yo sea chismosa y que le haga... Ah, no, yo le agradezco mucho. Porque yo, si algún día usted mira a mi hijo, en malos casos, yo le voy a agradecer mucho, de que usted me diga, mire, tu hijo anda haciendo eso. Entonces, yo se lo voy a agradecer mucho. Bueno, me voy a ir, porque tal vez él me esté esperando por allá. Ah, yo le agradezco mucho y... Baje pues, doña Carol, ahí nos vemos. Que le vaya bien. Ay Dios, ¿dónde andará Rosy? Dijo yo, le dije que me viniera a ayudar a bajar y no ha venido. ¡Rosy! ¡Rosy! Hablando por teléfono, ¿verdad? No. ¿Con quién está hablando por teléfono? Con nadie. ¿Cómo que con nadie? Quiero ver. ¿Quién es ese? ¿El tío? El tío. ¿Quién es ese tío? Bien, es cierto lo que me dijeron ayer, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¿Usted sabe qué es lo que habla haciendo? Yo nada. Yo nada. Dijeron que hiciera nada con un hombre marihuanero. Para la cara, qué mentira, madre. Yo no he andado con nadie en coma, si ni siquiera está. Pero ese día que salió con sus amigas, ese día la miraron. Pero, ¿no con las amigas? ¿Cómo que vamos a la tienda? ¿No nos tardamos tanto? No sé, ustedes tienen que hacer eso, mija. ¿Usted sabe cuánto estamos luchando con ustedes para que los vaya a pagar mal? Pero, ¿quién le dijo eso a doña Alejandra? ¿Le dijo verdad? Yo ni siquiera he visto a doña Alejandra. Bien, porque solo ella chismosa, tiene chismoseando cosas de las patojas. Pero ella no me ha dicho nada. Si ella me lo hubiera dicho, yo le dijera si ella me lo dijo. Bueno, como dice el dicho, se dice el pecado, no el pecador. Mire, la van a dejar embarazada. ¿Qué va a hacer usted? Yo espero de esta hora de día sentarse porque yo no tengo a nadie. No tengo a nadie, será. Voy a averiguar bien, ¿esí es? Voy a averiguar. Si en verdad usted anda con alguien, ahí va a ver qué variconía le voy a dar. Porque usted tiene que tener confianza y contarme todo lo que le pasa a usted. Ay, mamá, pero si usted es la que le hace caso a la gente. Si yo anduviera haciendo las cosas, usted es una alegría, pero no ando haciendo nada. Usted se le hace caso a la gente. Que le regale ese bendito teléfono, usted ha cambiado mucho. ¿Vean cómo dicen que el teléfono jodía las patojas? El teléfono no. ¿Cómo que no? Solo ahí metida, metida en el teléfono. Si no me puedo meter. No me puedo meter. Mire ahí, solo mensajeando. Mire cuánto mensaje tiene ahí, mire. Mire. Pero solo mensaje... Lástima que no sé leer, si no hay... Solo mensaje de mis primos, de mis tíos, de mis tías, solamente esos. Ay, ¿y qué le cuesta a usted borrarlos? Los de otros. No se puede. La gente que los elimina ahí una vez. Bueno, como usted sabe que yo no sé usar eso, por eso es que lo dice. Yo no. Mire, pues, mija, voy a confiar en usted, pero yo voy a investigar. Es así, como la gente me ha contado, le voy a dar una varijoniana que ahí va a ver. Ay, Dios, pero usted tiene ese caso de la gente. Solo de sus estudios para su casa, hacer su oficio y ya. Nada de quedarse por ahí. Usted quiere decir que eso de la gente, la gente chismosa que es. Usted debe tener confianza en mí, me debe creer a mí, no la gente chismosa. Pues, ahorita le voy a dar un voto de confianza, nada más, porque voy a investigar bien. Y si es cierto, ahí va a ver. Mejor si sabe qué, le voy a quitar el teléfono. ¿Pero por qué? Porque si la voy a castigar. Y si sus hermanos, le voy a decir que me revisen todo a sus hermanos. Y si cae algún mensaje, le voy a decir que me lo lean. Y si es cierto, lo que la gente anda diciendo, ahí va a ver. Mira, hasta allá lo vi apagado, mire. Se apagó solito como de carga. Ahí va a ver cómo me la voy a agarrar, si es cierto. ¿Pero por qué me lo va a quitar, si yo nada que ver? Sí, pero está castigada. ¿Pero castigada? ¿Por qué? ¿Qué cosa he hecho yo? Por lo que la gente me dijo, y hasta que no investigue bien, entonces no está castigada. ¿Se le va a caer más a la gente que a mí? Y yo la voy a dejar a la escuela y yo la voy a traer. Ni que fuera una niña de tres años. Pues no me importa que sea niña o que ya esté grande. No voy a la escuela. O sea, del pelito me la llevo. No voy. Vamos a ver si no puedo. ¿Va a ir a la escuela con usted ni que a tres años tuviera o cinco? Pues no, pero mire lo que anda haciendo. Debería tanta conciencia que le ha mostrimido. Para que usted haga eso. ¿Qué conciencia? Si me tuviera conciencia no me estuviera quitando el celular. Pues por eso, así vamos a ver. Porque no le queda tiempo de avisar, que no le mandaran mensaje. Padre Santo, ¿a quién? Pues yo no sé. Así es que apúrese, lo vamos a ir a hacer oficio. Hola, hola, buenos amigos. Esperamos que les haya gustado esta reflexión que hicimos para ustedes, nuestro público. Sí, se trata de... Las niñas van que salen a su hogar y apenas salen a hacer un mandado ya los muchachos les comienzan a calentar la cabeza. Entonces, para que se fijen bien en la persona que van a aceptar en su vida, ¿verdad? Así es. Y que no anden, no se vayan a la primera porque hay muchas jovencitas de que se van a la primera porque tal vez el patojo es bien guapo, el patojo se sabe expresar y ya se las enamora, se las cantinea, como decimos aquí. Se las enamora bien. Entonces, es un consejo para las chicas de hoy en día porque a veces con la tecnología y todo lo que hay, ¿verdad? A veces con su Facebook, su WhatsApp, todo. Entonces, es ahí donde empiezan a tener amigos y en donde empiezan a tener una relación. Y es donde las comienzan a engañar porque hay muchos que ocupan estas cosas, va para solo engañar a las muchachas. Ajá. Ya las citan a algún lugar y a las muchachas realmente ya no aparecen. Sí, es cierto. Esperamos que sigan viendo nuestros videos. Esperamos en Dios que sigan viendo nuestros videos, nos sigan apoyando y que sigan suscribiendo a los que nos estén suscritos. Que tienen campanita de notificación para que les caiga cuando nos caiga un video. Y que dejen su comentario, sus likes allí y que nos sigan apoyando. Y para aquellas personas, los suscriptores, se los han mandado saludos, muchos saludos para ellos. Y un abrazo a la distancia, sé que no los conocemos, pero más de algún día nos vamos a ver por videollamada. Igual yo quiero mandar un saludo para mi sobrino César Eduardo. Saludos. Que me estaba de decir que por qué no lo he saludado a él, no que solo a mis otros sobrinos, a mi hermana. Entonces un saludo para mi hermana Betty, mi hermana Gaby, se llama Susana, pero le digo Gaby. Y para mis sobrinas Marjorie y Sofía. Entonces las quiero mucho, mis niñas hermosas, también a... Saludo a la hermana de la Dori. Que la Dori le... ¿Cómo se llama su hermana? A Ruth, mi chaparra. A ella. Un saludito fuerte para ella. Saluditos. Entonces... Más que todo saluditos para toda la familia. Para toda mi familia. Siempre digo un saludo para todos, pero siempre me reclamo. ¿Por qué solo a Gerson? ¿Por qué solo a Evelyn? Entonces hoy sí ya dije los nombres. También un saludo para mi sobrina Kimberly, que la quiero mucho y que Dios me la bendiga siempre. Yo también le mando un saludo a la familia de mi esposo que está en Barberena. Un saludo fuerte para ellas, para mis hermanos, para mis sobrinos. Y hay unas que están aquí en el cuento, otras en Río Bravo. Así que saludos para todos. Bueno, entonces los esperamos en otro video. Que Diosito nos los bendiga. Y entonces será hasta la próxima. Adiós. Adiós.